Evangelio de hoy. Lunes de la quinta semana del tiempo de cuaresma. Primera lectura. Lectura del libro del profeta Daniel. En aquel tiempo vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín, casado con Susana, hija de Kelsías, mujer muy bella y temerosa de Dios. Sus padres eran virtuosos y habían educado a su hija según la ley de Moisés. Joaquín era muy rico y tenía una huerta contigo a su casa, donde solían reunirse los judíos, porque era estimado por todos. Aquel año habían sido designados jueces dos ancianos del pueblo. Eran de aquellos de quienes había dicho el Señor. En Babilonia la iniquidad salió de ancianos elegidos como jueces, que pasaban por guías del pueblo. Estos frecuentaban la casa de Joaquín, y los que tenían litigios que resolver acudían ahí a ellos. Hacia el mediodía, cuando toda la gente se había retirado ya, Susana entraba a pasear en la huerta de su marido. Los dos viejos la veían entrar y pasearse diariamente, y se encendieron de pasión por ella. Pervirtieron su corazón y cerraron sus ojos para no ver al cielo, ni acordarse de lo que es justo. Un día, mientras acechaban el momento oportuno, salió ella, como de ordinario, con dos muchachas de su servicio, y como hacía calor, quiso bañarse en la huerta. No había nadie allí, fuera de los viejos, que la espiaban escondidos. Susana dijo a las doncellas, tráiganme jabón y perfumes, y cierran las puertas de la huerta, mientras me baño. Apenas salieron las muchachas, se levantaron los dos viejos, corrieron hacia donde estaba Susana, y le dijeron, Mira, las puertas de la huerta están cerradas, y nadie nos ve. Nosotros ardemos en deseos de ti. Consciente y entrégate a nosotros. Si no, te vamos a acusar de que un joven estaba contigo, y que por eso despachaste a las doncellas. Susana lanzó un gemido, y dijo, No tengo ninguna salida. Si me entrego a ustedes, será la muerte para mí. Si resisto, no escaparé de sus manos. Pero es mejor para mí ser víctima de sus calumnias, que pecar contra el Señor. Y dicho esto, Susana comenzó a gritar. Los dos viejos se pusieron a gritar también, y uno de ellos corrió a abrir la puerta del jardín. Al oír los gritos en el jardín, los criados se precipitaron por la puerta lateral para ver qué sucedía. Cuando oyeron el relato de los viejos quedaron consternados, porque jamás había dicho de Susana cosa semejante. Al día siguiente, todo el pueblo se reunió en la casa de Joaquín, esposo de Susana, y también fueron los dos viejos, llenos de malvadas intenciones contra ella, para hacer que la condenaran a morir. En presencia del pueblo dijeron, vayan a buscar a Susana, hija de Kelsías y mujer de Joaquín. Fueron por Susana, quien acudió con sus padres, sus hijos y todos sus parientes. Todos los suyos y cuantos la conocían estaban llorando. Se levantaron entonces los dos viejos en medio de la asamblea, y pusieron sus manos sobre la cabeza de Susana. Ella, llorando, levantó los ojos al cielo, porque su corazón confiaba en el Señor. Los viejos dijeron, mientras nosotros nos paseábamos solos por la huerta, entró esta, con dos criadas. Luego les dijo que salieran, y cerró la puerta. Entonces se acercó un joven, que estaba escondido, y se acostó con ella. Nosotros estábamos en un extremo de la huerta, y al ver aquella infamia, corrimos hacia ellos y los sorprendimos abrazados. Pero no pudimos sujetar al joven, porque era más fuerte que nosotros. Abrió la puerta, y se nos escapó. Entonces detuvimos a esta, y le preguntamos quién era el joven, pero se negó a decirlo. Nosotros somos testigos de todo esto. La asamblea creyó a los ancianos, que habían calumniado a Susana, y la condenaron a muerte. Entonces Susana, dando fuertes voces, exclamó. Dios eterno, que conoces los secretos, y lo sabes todo antes de que suceda. Tú sabes que estos me han levantado un falso testimonio, y voy a morir sin haber hecho nada de lo que su maldad ha tramado contra mí. El Señor escuchó su voz. Cuando llevaban a Susana al sitio de la ejecución, el Señor hizo sentir a un muchacho, llamado Daniel, un santo impulso de ponerse a gritar, yo no soy responsable de la sangre de esta mujer. Todo el pueblo se volvió a mirarlo, y le preguntaron, ¿qué es lo que estás diciendo? Entonces Daniel, de pie en medio de ellos, les respondió, Israelitas, ¿cómo pueden ser tan ciegos? Han condenado a muerte a una hija de Israel, sin haber investigado y puesto en claro la verdad. Vuelvan al tribunal, porque esos le han levantado un falso testimonio. Todo el pueblo regresó deprisa, y los ancianos dijeron a Daniel, ven a sentarte en medio de nosotros, y dinos lo que piensas, puesto que Dios mismo te ha dado la madurez de un anciano. Daniel les dijo entonces, separen a los acusadores, lejos el uno del otro, y yo los voy a interrogar. Una vez separados, Daniel mandó llamar a uno de ellos, y le dijo, viejo en años, y en crímenes, ahora van a quedar al descubierto tus pecados anteriores. Cuando injustamente condenabas a los inocentes, y absolvías a los culpables, contra el mandamiento del Señor, no matarás al que es justo e inocente. Ahora bien, si es cierto que los viste, dime debajo de qué árbol estaban juntos. Él respondió, debajo de una acacia. Daniel le dijo, muy bien, tu mentira te va a costar la vida, pues ya el ángel ha recibido de Dios tu sentencia, y te va a partir por la mitad. Daniel les dijo que se lo llevaran, mandó traer al otro, y le dijo, raza de Canaán, y no de Judá. La belleza te sedujo, y la pasión te pervirtió el corazón. Lo mismo hacían ustedes con las mujeres de Israel, y ellas, por miedo, se entregaban a ustedes. Pero una mujer de Judá no ha podido soportar la maldad de ustedes. Ahora dime, ¿bajo qué árbol los sorprendiste abrazados? Él contestó, debajo de una encina. Replicó Daniel, también a ti tu mentira te costará la vida. El ángel del Señor aguarda ya con la espada en la mano, para partirte por la mitad. Así acabará con ustedes. Entonces toda la asamblea levantó la voz y bendijo a Dios, que salva a los que esperan en él. Se alzaron contra los dos viejos, a quienes con palabras de ellos mismos, Daniel había convencido de falso testimonio, y les aplicaron la pena que ellos mismos habían maquinado contra su prójimo. Para cumplir con la ley de Moisés, los mataron, y aquel día se salvó una vida inocente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Nada temo, Señor, porque Tú estás conmigo. El Señor es mi pastor. Nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Todos, nada temo, Señor, porque Tú estás conmigo. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque Tú estás conmigo. Tu vara y Tu callado me dan seguridad. Todos, nada temo, Señor, porque Tú estás conmigo. Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume, y llenas mi copa hasta los bordes. Todos, nada temo, Señor, porque Tú estás conmigo. Tu bondad y Tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. Todos, nada temo, Señor, porque Tú estás conmigo. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en la oscuridad, y tendrá la luz de la vida. Los fariseos le dijeron a Jesús, Tú das testimonio de ti mismo. Tu testimonio no es válido. Jesús les respondió, Aunque yo mismo dé testimonio en mi favor, mi testimonio es válido, porque sé de dónde vengo y a dónde voy. En cambio, ustedes no saben de dónde vengo, ni a dónde voy. Ustedes juzgan por las apariencias. Yo no juzgo a nadie. Pero si alguna vez juzgo, mi juicio es válido, porque yo no estoy solo. El Padre, que me ha enviado, está conmigo. Y en la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos personas es válido. Yo doy testimonio de mí mismo, y también el Padre, que me ha enviado, da testimonio sobre mí. Entonces le preguntaron, ¿Dónde está tu Padre? Jesús les contestó, Ustedes no me conocen a mí ni a mi Padre. Si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Estas palabras las pronunció junto al cepo de las limosnas, cuando enseñaba en el templo. Y nadie le echó mano, porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión sobre la liturgia de hoy La historia de la primera lectura, en la que escuchamos acerca de Susana, nos deja ver lo que significa el haber tomado la decisión de no pecar, llegando incluso a preferir la muerte que serle infiel al Señor. Al ir llegando al final de nuestra cuaresma, qué bueno sería que cada uno de nosotros haya progresado lo suficiente en su proceso de conversión, que lo lleve a tomar la decisión de no pecar más. Si bien es cierto que esto no depende exclusivamente de nuestras fuerzas, pues siempre el pecado será más fuerte que nosotros, pero con la gracia de Dios sí es posible. Una de las razones por las que no se avanza en el camino de la gracia, es el hecho de no haber tomado la resolución concreta, y decirle a Dios, con tu gracia no volveré a pecar nunca más. Esta decisión es la más importante de nuestra vida, pues es la que nos separa de la felicidad del reino. Ciertamente que el decir, no pecaré más, implica el dejar muchas o algunas cosas que nos atraen e incluso que nos fascinan. Pero si en verdad queremos llegar a ser santos y vivir la plenitud del amor de Dios, no queda otro camino. Decídete. Luz y tinieblas son dos imágenes tradicionales muy arraigadas en la Biblia. Desde la primera página del Génesis, encontramos el contraste entre ambas. La palabra de Dios es luz y lámpara. El Evangelio es luz que ha de brillar. Israel tiene la vocación de ser luz de las naciones. La luz va asociada a la verdad, a la salvación y al perdón. En el libro de Daniel, el protagonista saca a luz los abusos y vejaciones cometidas por los viejos jueces contra las mujeres israelitas. El que camina en la verdad se acerca a la luz. Quien obra mal, prefiere ocultarse en las tinieblas. Con justa razón, el Señor Jesús se presenta como la luz del mundo. Dado que el Señor Jesús ha vivido en el seno del Padre, nos puede conducir a su presencia y llamarse justamente a sí mismo la luz del mundo. Señor, tal vez alguna vez he dicho que renuncio al pecado. Tal vez varias veces he recitado oraciones en donde incluyo la encomienda de no pecar más y de huir de las ocasiones de pecado. Pero hoy, Dios mío, lo hago con total conciencia y de corazón. Renuncio al pecado de mi vida. Renuncio definitivamente. Como Susana, preferiría morir que pecar nuevamente contra ti. Amén. ¡Gracias!